Ahora mismo en vivo, ahora mismo en vivo, ahora mismo en vivo, hay una moto, dos motos incendiadas, miren, en vivo dos motos incendiadas ahora mismo, miren esto, familia, dos motos eléctricas, cogieron candela ahora mismo, compartan esto, miren, compartan esto, miren, partan esto. Ahora mismo en vivo, vamos, vamos. Vamos a ver estas dos motos eléctricas, cogieron candela aquí. esto es obra pilla entre aguacate y compostela en estos momentos ahora mismo estas dos motos eléctricas, cogieron candela este muchacho se quemó también subió candela ahora mismo todavía están tocando candela a la vivienda, en estos momentos están tocando candela a la vivienda todavía compártan esto familia compártan esta directa en estos momentos todavía, esto es obra pilla entre aguacate y compostela miren la gente echando agua aquí en la vecindad está ayudando, colaborando mirad las condiciones que quedó esta moto mirad las condiciones que quedó esta moto mirad las condiciones que quedó esta moto mirad las condiciones que quedó la moto de San Juan Miguel mirad las condiciones que quedó esta moto de San Juan Miguel mirad las condiciones que quedó esta moto de San Juan Miguel Miren eso, mira, tenían el cargador ahí, tenía el cargador ahí todavía. Cuidado, y saquen del medio, por favor. Esa es la vecina que es la segunda vez que se les quema todo. Es la segunda vez que se les quema todo. No, no es fácil, no es fácil. Aquí llevo ya a la policía. Ya llevo a la policía aquí ya. El pecho está quemado. El hombre se quemó. El hombre, el muchacho que está con la moto, se quemó en la cadera. Tiene una quemadura en la cadera. Mira la quemadura de ahí. Mira el muchacho aquí. Mira la quemadura en la espalda. ¿Qué es eso, en la espalda? Está algo quemado el hombre. Compartan, compartan la directa, familia. Esta es la segunda, esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que se les quema las motos. La otra vez no estaba en casa, esta vez sí. Ahí tenemos al otro oficial vestido civil, el de la borra blanca, que entró a la vivienda ahora. Eso fue ahora mismo, eso es el último momento, última hora. Esto es en última hora, esto fue en breve, ahora mismo. Ahora vieron el pueblo como habla, después de la policía. Dice que él es mecánico de moto, ya está, está en vivo. Dice que él es mecánico de moto, inventor de moto. No, 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 no. Inventando conmigo limpio como los extintores de Silvio, no, no, no. Oye, no sabe que peso tiene su grande. La tizarra no sabe nada de hacer pinta. Una vista ni nada. Tenemos ese tipo, en alegría que le da que él quisiera con los extintores de Silvio. Que hay gracias con los extintores de Silvio. Compartan ahí, familia, compartan esto en vivo, ahora mismo. Esto es Calle Obrapía Entre Compostela y Aguacate Habana Vieja Obrapía Entre Compostela y Aguacate Habana Vieja Esta es la segunda vez El ciudadano que se quemó Coge candela las motos Esta es la segunda vez La primera vez no estaba él en casa Miran las condiciones de la moto No sé quién es La condición de la moto Miran las condiciones de la moto esta La otra si quedó La otra si se quemó casi completa La otra si se quemó completita Mírala ahí Ahí viene Ya se llevaron a Ya se llevaron a muchachos para A los que están Para actuar por guardia Habana de la torre Habana de la torre Esto está más que eso Eso es Patria y Vida Para abajo Pero aquí la gente No van a decir eso Hermana Se hizo pedazo la moto Miren las baterías Miren las baterías Miren las baterías Miren las baterías La batería de la moto Batería de litio Ahora en estos momentos Viene el cuerpo de bomberos Después que ya se acabó La candelada Ahora es que vienen los bomberos Aquí están los bomberos hermanos Compartan Aquí viene el grupo cuerpo de bomberos Después que ya los vecinos Y el pueblo Acudieron a la vivienda Y ayudaron a apagar la candela En el cuerpo de bomberos Vienen tarde Ahí va Para adentro la vivienda Bendiciones Yumisca Bendiciones Saludos Iris Arevalo Saludos Saludos a todos los que están conectados Por favor Compartan Esta directa Familia Esto es ahora mismo en vivo Enografía Entre aguacate Y compostela Dos motos eléctricas Se incendiaron Dentro de una vivienda Donde estaba habitada Había un ciudadano Que se quemó En estos momentos Se encuentra en el hospital ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. 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 No, 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 no.